El 7 de diciembre no solamente es el día del locutor, sino también como ustedes están viendo ya las imágenes, Alejandra en pantalla. Así es, Andri, es la tradicional quema del diablo en Guatemala. En este momento nos enlazamos con nuestra compañera Mabel Saucedo. Ella se encuentra en un punto muy importante. Son las 6 de la tarde en punto, así que los diablitos ya se estarán quemando en muchos sectores y lugares de nuestra Guatemala. Mabel está desde el templo de San Francisco en la zona 1 y nos dará a continuación una actualización. Mabel, adelante. Buenas noches, estimados televidentes. Y es que ya con la llegada de las 18 horas, la tradicional quema del diablo se está realizando. Como ustedes pueden observar en sus imágenes, un diablo gigante de aproximadamente 3 metros pues ha sido ya consumido. A las exactamente 18 horas en punto fue que se le prendió fuego en la iglesia Francisco de Asís, ubicada en la 13 calle y 6 avenida de la zona 1. Bueno, acá podemos observar a decenas de personas que con sus teléfonos celulares pues captan este momento. Y pues nos acercaremos a algunas de ellas para poder platicar. Buenas noches, vemos que usted pues está entusiasmado con esta situación. Me gusta esa tradición porque esa tradición la hacen todos los años, dicen que para que haya paz aquí en Guatemala, hacen esto. ¿Qué es lo que usted considera y qué cree al respecto de esa tradición? Pues esa tradición es normal que ya la hacen todos en Centroamérica, no lo hacen aquí en Guatemala, hacen esto. Muchas gracias, pues esa es una de las personas que se encuentran en este lugar en donde ya se ha quemado un diablo gigante. Si también pues tenemos acá otra señora que está con su bebé y pues que también lo trae para que tenga otras personas. ¿Qué es lo que usted piensa en este sentido? Sobre la tradición, fíjese de que venimos todos los años, ya tenemos cinco años de venir con el nene. Es de todos los años, el 7 de diciembre venir a visitar a la Virgen y de paso a la quema del diablo. Muchas gracias. Bueno, pues eso es lo que se vive en la iglesia de Francisco de Asís. Estaremos con más detalles con mi compañero Marvin García, quien está ubicado desde otro punto, también con esta bonita tradición. Vamos Marvin. Buenas tardes a los representantes de San Francisco de Guatemala. Buenas tardes a los representantes de San Francisco de Guatemala, en el barrio de la confección, donde en este preciso puesto, con el mar de los colectivos, entre aplausos inscritos de las personas que han venido hasta este lugar, se está cambiando con la tradicional quema del diablo, acá en el barrio de la confección. Ustedes pueden observar, amigos, representantes de San Francisco de Guatemala, la quema de colectivos y de este diablo, acá en el barrio de la confección. Ustedes pueden observar, en cada momento, en cada minuto, se quema la zana, el pidente, así como la muleta que tiene el diablito en este sector. Es una tradición que se está cumpliendo, que es lo que se esperaba, una tradición guatemalteca. Hay que recordar que acá en Antiguo Guatemala se está cumpliendo con la quema del diablo ecológico. ¿Por qué le llaman ecológico? Porque es de durocor, de papel y de fibra de vidrio. Por eso es que le llaman ecológico y para mantener también, para que no se pueda contaminar el medio ambiente y que continúe. Pueden ustedes observar, amigos, evidentes, continúa esta tradición acá en Antigua Guatemala. Ustedes pueden ver sobre estos pedidos que son lanzados a toda la gente que sale de este lugar. Afortunadamente, se encuentran los bomberos voluntarios municipales listos para que puedan obtener, para que puedan ustedes observar en esta tradición. Ustedes ya se han tomado en un 70% el diablo ecológico en la Antigua Guatemala. Una tradición guatemalteca, una tradición que entre gritos, aplausos de las personas, se ha cumplido con esta tradición acá en Antigua Guatemala. Continúa el detonar de los cuetillos de las amatralladoras que colocaron. Aún solo quedan los fierros de este diablo. Hay que recordar que la tradición guatemalteca dice que los abuelos, en los antepasados, ellos se quemaban el diablo para sacar los malos espíritus de las casas. La tradición dictaba en que cuando se quemaba la basura que fuera de los hogares, es porque ya estaban sacando los malos espíritus y estaban sacando el demonio de sus hogares. Esa era la tradición. Ha finalizado el sonar de los cuetillos acá en Antigua Guatemala. Se ha cumplido con esta tradición. Ustedes pueden observar, amigos televidentes, lo único que está quedando acá, en el barrio de la Concepción, los hierros que han quedado. Aún queda parte de las alas, parte del cuerpo del diablo entre las llamas. Pueden observar, como se dice, acostumbra la gente y la creencia, entre las llamas se arde el diablo. En este momento ha caído el último, el último ha caído, y ustedes pueden observar aún el detonar de los cuetillos. Están en este momento, se preparan los bomberos voluntarios y municipales para poder enfocar estas llamas que han quedado y el resto del famoso diablito ecológico, que a pesar de que cuando se puso en exhibición, fue dañado por algunas personas desconocidas acá en Antigua Guatemala, hoy se ha cumplido y no fue objeto para que no se cumpliera más con esta tradición que por años han mantenido vecinos del barrio de la Concepción de la Antigua Guatemala. Hay que recordar que es en la antesala de la quema del diablo, en la antesala de celebración de la Virgen de Concepción, y en varios municipios y departamentos del país, lleva el nombre de Concepción donde se ha celebrado a la Virgencita. A la Virgencita de Concepción son los honores, y por ello en la antesala se quema el 7 de diciembre el diablo. Y también hay otras tradiciones más culturales, así como religiosas, que se lleva desde acá de la Antigua Guatemala. Ustedes pueden observar, los bomberos como los estamos indicando, bomberos voluntarios y municipales, les está dando la orden para que puedan iniciar con poder controlar las llamas en este lugar. Hay que recordar que aquí hay negocios, hay casas muy cercanas, se encuentra a pocos metros una gasolinera, y eso para correr peligro y para poder sufrir algún percance con las personas, ellos toman la decisión de controlar las llamas. Es lo que nosotros tenemos desde el barrio de la Concepción, amigos televidentes, es todo lo que podemos decir. Sabemos que hay otros puntos donde están mis compañeros, con Samuel, con Maybol, está Héctor Morales también, en otros puntos de la capital donde se ha estado cumpliendo con esta gran tradición, y en Antigua Guatemala, en el barrio de la Concepción, se ha cumplido desde las 18 horas, así también desde las 14 horas, con varias actividades, y se finaliza con esta quema del diablo, y por supuesto, es una gran fiesta que se realiza en este barrio, y que va finalizando a medianoche, como repetimos, donde vienen visitantes nacionales y extranjeros a participar de esta tradición. Regresamos con ustedes, compañeros, allá en Estudios Centrales, con imágenes de Denis Zacarías. Yo soy Marvin García, el reportero del pueblo. Muy buenas noches. Gracias, Marvin, por la información y por estas imágenes tan importantes. Sabemos, fuimos testigos de cómo se quemó este diablo tan emblemático, y también que se volvió polémico en los últimos días. Polémico, Alejandra, ahí en el barrio de la Concepción, en Antiguo Guatemala. Vamos con Maybol Saucedo, que teníamos ya al inicio de la transmisión en la pantalla. Así es que, Maybol, regresamos contigo para que nos des más detalles de lo que sucede a esta hora de la tarde, en este día de quema del diablo. Muchas gracias, compañeros, y continuamos. Como ustedes pueden ver, alegre la situación, alegre la festividad que se vive en la iglesia de San Francisco de Asís, en donde la marimba, pues, ya deleita a varias personas que se han colocado en este punto para poder bailar y, pues, degustar, pues, de esta bonita festividad que se vive desde este lugar. Vamos a tratar de conversar con alguna de las personas que está, pues, aparente muy contenta en este lugar. Señor, vemos que se la está pasando muy bien. ¿Se la está pasando muy bien? Sí. Sí. ¿Y qué es lo que más le gusta de lo que usted está viviendo hoy? ¿Eh? ¿Qué es lo que más le gusta de esta festividad de hoy? Ah, la alegría, la maravilla, la concordia. ¿Con quién viene usted? ¿Con quién viene usted? Con mi pareja, con mi pareja. Y vemos que llevan ya bastante tiempo bailando. Ah, sí, bastante. ¿A usted también le gusta? Sí, también me gusta. ¿Y así hasta qué hora van a estar? Hasta que se termine la marimba. Ok, bueno, que se la sigan pasando bonito. Bueno, como ustedes ya han escuchado, pues, es una de las parejas que se encuentran en este lugar degustando, pues, del baile que se vive en este lugar. La festividad que se vive acá en la iglesia de San Francisco de Asís, en donde continúa la algarabía, tanto de personas que bailan, como de las personas que también están presentes en este lugar, tanto siendo parte de la festividad de la Quema del Diablo, también así como de la Virgen de Concepción, que es lo que también se celebra en esta iglesia de San Francisco de Asís, ubicada en la 13 calle de la 6ª Avenida, Zona 1 Capitalina. Compañeros, tenemos otro enfoque también desde otro punto. Héctor Morales es quien ahora, pues, nos dará otro punto de vista de esta festividad y algarabía que en otros puntos se está viviendo. Compañero, te escuchamos. Buenas noches. Si ustedes observan que cargo estos audífonos puestos es porque es tremenda la cantidad de personas que están acá en Ciudad Vieja. Municipio que está al sur de Zacatepeque, que es uno de los municipios más pujantes y que recordemos que está a muy pocos kilómetros de la antigua Guatemala. Pues acá en Ciudad Vieja lo que se celebra es precisamente a la Virgen de Concepción. Hoy se amanece de fiesta, es una noche de gala porque mañana es el Día de la Virgen. Y recordemos que la Quema del Diablo tiene un fondo eclesiástico muy especial, un fondo espiritual. Se trata de esa parte en donde el bien vence al mal y precisamente con la concepción, precisamente esa palabra que se le da a la Virgen y la concepción de la Virgen María y de nuestro Señor Jesucristo, pues se vence al mal. Y por eso es de que acá, acá en Ciudad Vieja directamente no se celebra o no se quema el diablo. Acá lo que se celebra es a la Virgen de Concepción. Son miles de personas. Es una gran cantidad de vecinos del departamento de Zacatepeque, de Escuintla, incluso de la ciudad capital, que llegan hasta este recinto deportivo. Precisamente estamos observando en pantalla, en este momento, uno de los trajes tradicionales de los 24 diablos que salen acá en Ciudad Vieja. ¿Qué representan los 24 diablos? Son 24 situaciones de maldad que tiene el ser humano. Recordemos que ya existe dentro de la Iglesia Católica los siete momentos difíciles del hombre. Hablemos de la gula, de la pereza, esas siete situaciones difíciles. Y acá, en Ciudad Vieja, se representan los 24 diablos. Y por eso es de que son situaciones difíciles para el ser humano que se vive. Y cada uno de estos diablos tiene una misión, según parte de la historia y parte de la creencia que se tiene. Algunos en el desfile van apuntando a las personas que se han portado mal, es lo que dice. Y otros, pues, van haciendo sus maldades, como el licor, como los vicios y cada uno de ellos. Así que eso es lo que representan los 24 diablos que salen en el desfile. Un desfile acá en Ciudad Vieja que se ha vuelto patrimonio intangible de la nación. Ahora, ¿por qué? Este patrimonio intangible de la nación se ha vuelto porque las máscaras, los disfraces, las carrozas que se utilizan, pues, ha sido directamente elaborado para este desfile. Y cada uno de estos trajes, que son artesanales, pues, representan la cultura de este municipio. Y entonces se le denomina, hace un par de años, como patrimonio intangible de la nación, el desfile que se realiza en Ciudad Vieja. Todo en honor a la Virgen de Concepción. Y la Virgen de Concepción, llamada así, como directamente se le conoce la chapetona. La chapetona se le dice por las manchas que tiene o los cachetes, como se le dice también, las mejillas muy rosadas. Bueno, es la explicación que tenemos por el momento. Vamos a ir a unos kilómetros de acá de Ciudad Vieja. Vamos a retornar a la antigua Guatemala. Ahí está mi compañero Marvin García. Con más información, la quema del diablo. Pero hoy ha sido vencido el mal por el bien. Así que Marvin, adelante. Tú tienes la información. No se registrará algún percance con las personas. Y también que las llamas no se propagaran a los negocios cercanos aquí. Y por supuesto, lo que corría peligro, una gasolinera a pocos metros del sector donde se encontraba. Vamos a hablar con los organizadores, si es posible, para que usted pueda tener y podamos ver si hubo alguna situación. Todo ha salido con normalidad. Oscar Navas, bienvenido nuevamente a los canales. Si nos puedes comentar, todo sin novedad. Ya se cumplió con esta tradición. Gracias a Dios nuevamente. Después de 26 años, concluimos con la quema tradicional del diablo ecológico que hacemos acá en el barrio La Concepción. Ningún problema tenemos acá. Ustedes se dan cuenta acá como a 5 mil personas congregadas. Y realmente nos sentimos satisfechos porque no hubo ningún problema, gracias a Dios. Ahora empezamos ya nuevamente con nuestras actividades culturales, como lo ves, tenemos la presentación del grupo del clubo y también el grupo del patanes. También estuvo nuestro compañero del antiguo Guatemala, precisamente, acá en estas casas de las vecinas de acá en la ciudad. A Ángel, a Miento, ese es Chivito González, Lionel González. Y lo queremos mucho, ¿verdad? Y realmente invitamos a toda la población para que nos acompañen también el día de hoy y el día de mañana que tenemos actividades aquí nuevamente. Exactamente, el día de mañana, pues tenemos la Santa Misa a las 7 de la noche, a las 20 horas tenemos el rezado a la Santísima Virgen de Concepción, donde también tenemos una salutación a la Santísima Virgen y tenemos, pues, después de esta actividad, pues, una quema de fuegos pirotécnicos y toritos. Hacemos esta invitación para toda la población de Guatemala y del antiguo Guatemala especial y como también a los vecinos del barrio La Concepción. Gracias, amigos televidentes, ya escucharon ustedes. Es importante también saber por parte del trabajo que han realizado los cuerpos de socorro en este lugar. Está con nosotros, comandante, si nos puede hablar, por favor, comandante Edith Rodríguez, sobre algún incidente que ustedes han cubierto durante esta actividad acá. Pues, gracias a Dios, no ha habido ningún incidente que sea algo fuerte, ¿verdad? Ya hemos tenido nada más que un conato que fue lo de la semana pasada y hasta hoy día, pues, ha estado todo tranquilo. Hemos estado desde hace varios años en la prevención aquí de la quema del diablo del barrio de Concepción y, gracias a Dios, nunca ha habido ningún problema en lo que es este sector también. Muchas gracias, comandante. Ya escucharon ustedes el trabajo que han realizado. Es el personal de bomberos municipales departamentales. También podemos ver, para que ustedes se hagan panorama, amigos televidentes, son parte de las unidades que ellos colocaron acá, porque nosotros cubrimos toda esta información, parte de eso. Saludos para las personas, ¿qué tal? ¿Vieron ya el diablito? ¿Cómo vieron? Estuvo bonito la quema del diablo, sí. ¿De dónde venís? De Santa Ana. ¡Santa Ana! ¡Qué bueno! ¿Y usted con toda la familia? Así es, aquí andamos con mi esposa, andamos viendo la quema del diablo, y mandamos unos saludos ahí a mis papás y a mis suegros. ¿Y usted también mantiene esa tradición? ¿En la casa alguna piñatilla o alguna fogata van a hacer? Sí, una piñata quemamos. Ah, ya quemaron la piñata. Sí, así es. Para seguir con esta tradición. Así es. ¿Y vos qué? ¿Cómo miraste todo? ¿Te dio miedo los cuentes o no? No. ¿No? ¿Viste bonito esto? Sí. ¿Y quién te dijo tu papá? ¿Vamos a ver la quema del diablo? Sí, que vayamos a ver la quema del diablo. ¡Qué bueno! Gracias, es parte de la gente que ha venido a este lugar. Vamos a tratar también de tener versiones por parte de las personas, de los bomberos voluntarios también, quienes trabajaron arduamente en este lugar. Vamos a tratar de conversar con algunas de las personas. Si podemos hablar, está con nosotros uno de los oficiales. Walter, ¿cómo podemos ver y qué trabajo realizaron ustedes conjunto aquí con varios cuerpos de socorro? Efectivamente, a petición de los vecinos de este sector, pues nos presentamos los de la octava compañía de bomberos voluntarios, con sede en la pólvora de la antigua Guatemala. Destacamos dos unidades, una contra incendio y otra la 1091 para estar aquí en calidad de prevención. Algo que llama la atención en Antigua Guatemala, una tradición, pero de momento no se ha reportado incidente en el departamento o alguna emergencia que las personas no controlaron las fogatas. Hasta el momento no tenemos ningún incidente negativo que pudiera hacer que todas las unidades se movilizaran a los distintos puntos del departamento. Hay compañeros de distintas estaciones en Alotenango, Zumpango, Antigua Guatemala. Sin embargo, nosotros de la octava que estamos aquí en calidad de prevención por la quema del diábulo ecológico, nosotros estamos aquí y hasta el momento nada más algunos golpes leves de algunas personas por las banquetas y todo, pero con toda normalidad. Muchísimas gracias. Es la información de los bomberos y voluntarios, ya escucharon ustedes las personas y vamos a tratar de finalizar con este reporte, con las personas, los vecinos, quienes hicieron posible esta tradición, esta tradición en este sector. Javier, ¿cuál es su nombre? José Godoy. José Godoy, todo listo, todo salió tal como ustedes lo habían preparado. Muchas gracias por esta entrevista. Primeramente, pues, quiero agradecerle a todo este público maravilloso del antiguo Guatemala. También así gente que viene de otros lugares, que nos acompañó en esta actividad pequeña pero muy grande. Interrumpimos a nuestro compañero Marvin García porque vamos con Mabel Saucedo directamente a otro enlace. Así es, Andri, ella se encuentra en un punto de la zona, uno muy importante, en Iglesia San Francisco. Específicamente a continuación, veremos cómo se encuentra el ambiente luego de la quema del diablo. Mabel, adelante. Adelante, Mabel. La quema del diablo ya se realizó, la marima también continuó con la festividad, pero aún en este momento ya se lleva a cabo la Eucaristía en el interior de la Iglesia San Francisco de Asís, en donde se realiza toda esta festividad en conmemoración de la Virgen de Concepción, en donde se prevé que durante toda esta noche se le dé la solemnidad del caso para la festividad, que es el día de mañana. Asimismo, pues además de la misa de la Santa Eucaristía que se lleva a cabo en este momento, pues ahí ya podemos escuchar que van por las lecturas, las tantas lecturas que se leen en la misa. Asimismo, se tiene previsto que alrededor de las 23 horas, mariachis lleguen hacia este lugar, hacia esta iglesia, para poder pues darle serenata a la Virgen de Concepción, tomando en cuenta que su festividad se conmemora el día de mañana en esta iglesia de San Francisco de Asís. En este momento, la solemnidad ha pasado a ser una de las características de la iglesia, luego de la algarabía y de la música con marimba que se tenía, aún así se ha dicho por parte de los organizadores que al finalizar la misa, se continuará con la situación festiva que se tiene en la parte de afuera de la iglesia. Usted puede observar en las imágenes que cientos de personas ya se han hecho presentes al interior de la iglesia para festejar y para conmemorar a la Virgen de Concepción. Compañeros, tenemos más información con otros compañeros en otro punto, mientras acá todavía se continúa realizando la Santa Eucaristía con fieles católicos que han asistido hacia la iglesia Francisco de Asís. Samuel Orozco, mi compañero que está ubicado en otro punto, tiene más detalles acerca de lo que se vive este 7 de diciembre. Bueno, muchas gracias Mabel, gracias Mabel Saucedo desde la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Teníamos a Héctor Morales allá en Ciudad Vieja, Zacatepeques, con este desfile de los diablos que se juntan ahí en la plaza central de Ciudad Vieja, en donde había una cantidad considerable de personas. También teníamos a Marvin García desde la antigua Guatemala, el barrio de la Concepción, en donde justamente son las imágenes que estamos observando a esta hora de la tarde. Pero Samuel Orozco se encuentra en otro punto de la ciudad y vamos a ir directamente con él dentro de unos segundos, Alejandra. Así es, Andri. Hablemos de la quema del diablo. Es una celebración guatemalteca tradicional. Su origen parece ser, pues, legendario, más legendario que real, la cual es una maldición porque según la creencia, los diablos cuando se queman, se mueven y se retuercen como si lo sintieran. Ese es el significado de quemar estas piñatas que ustedes han visto en algunos casos. Sin embargo, la tradición inicia quemando basura, esto para purificar y limpiar los hogares y de esta manera poder arrancar con la energía positiva y las mejores energías un año más. Estamos a punto de finalizar este año y esta es una tradición que se ha hecho en Guatemala desde hace muchísimo tiempo. Andri, tú decías hace unos minutos que Samuel Orozco se encontraba en Villanueva, me parece. Sí, vamos contigo, Samuel, hasta Villanueva. Adelante, por favor. Bueno, y es que efectivamente, Andri, Ale, precisamente una de las situaciones en cuanto a la quema del diablo, que sabemos de que hoy se celebra la quema del diablo, pero también hay otro tipo de fiestas que van unidas a esto. Por ejemplo, nosotros estamos ubicados en el municipio de Villanueva, en la calle principal que conecta el cementerio con el parque central. Es aquí donde todavía, pues por un poco de atraso que hay, se espera el paso de la Virgen de Concepción, donde precisamente este diablo que ustedes van a ver allá, si lo podemos enfocar ahí, precisamente, es el que espera la llegada del paso procesional para hacerle el encuentro. Y es aquí donde se desata una de pólvora, que ustedes lo van a ver. Es increíble, según lo que nos han estado contando. En este momento, la procesión viene saliendo del mercado nuevo de Villanueva, y nosotros estamos aquí a la espera, porque es aquí donde se queman miles y miles y miles de cohetillos, también de fuegos pirotécnicos. Y vamos a conocer un poquito con Mario González, en cuanto al cortejo procesional, pero también el encuentro del diablo que lo queman. Hay toritos, de todo. ¿Cuál es la expectativa que se tiene ya aquí en Villanueva? Buenas tardes. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Para nosotros es muy importante, como villanuanos, festejar para la Inmaculada Concepción de la Purísima Virgen. Contando también de que nosotros esperamos para estas fechas con grandes cohetes, con grandes bombas, y que las familias nos preparamos así durante todo el año. Con la festividad, estamos prácticamente diciéndole y dándole la bienvenida al dogma de la Inmaculada Concepción y también por las vísperas de la Inmaculada Concepción. Bueno, efectivamente, estamos a la expectativa, entonces, a la expectativa de qué es lo que va a ocurrir aquí, y, por supuesto, vamos a estarlo trasladando aquí a través de TN Todo Noticias. En este momento, nosotros vamos a continuar mostrándoles a ustedes los diferentes puntos, donde está Mabel, donde está Marvin García, y, por supuesto, ya le espera el paso procesional aquí, porque es ahí donde va a ser el fuego, pues, el no grande. Si así lo queremos ver desde Villanueva, entonces, vamos a estar a la expectativa, a regreso al estudio principal. Gracias, Samuel. Es una verdadera fiesta la que se vive a esta hora en Guatemala, como ya lo vieron ustedes, pudieron ser testigos de diferentes puntos, en donde las personas, pues, continúan con esta gran tradición que nos caracteriza.